Hola y muy buenas a todos, aquí el Pollo Wensi en otro nombre en play de FIFA 14. Bueno, antes de nada quiero que veáis los jugadores que he fichado, no he fichado a Zed, he fichado a David Luiz, que en este partido pues iba a decir que ambos van a ser suplentes, pero creo que no, creo que no, que van a jugar los dos, uy, ese no es el que se va, el que se va es Miranda, va a jugar David Luiz, os comento, la única forma que tengo de que puedan jugar todos estos juntos es poner a muchos brasileños, por lo tanto tenemos que jugar así, tal cual lo estáis viendo ahora mismo, tengo que poner a David Luiz rodeado de, bueno, Zed, Alves y Diego para que consiga los 10 de química, el único problema que tengo es que ni Di María ni José me cogen los 10 y bueno, por supuesto, Bela, tengo que cambiarle a Giovanni Dos Santos la posición para que sea MCO o incluso MC y retirar a otro, estoy en vías ya de completar el equipo brasileño, entonces iría alternando equipo brasileño con este y ya solo necesitaría una plantilla, por lo tanto reestructuraría posiciones y ya me quedaría con el equipo Chachi Piruleta. Conclusión, el asunto amigos es que este es el mejor equipo para mí que puedo poner ahora mismo, lo único que puedo mejorar es si entrase Dos Santos de centrocampista, pero como no lo veis, no lo va a hacer, así que nada, voy a, no sé si aplicarle incluso aunque solo sea ese 9%, perdón, mirad, para 9% pasa que gastar una carta es una tontería, vamos amigos porque, atentos, he descendido de primera división en una racha de 4 partidos perdidos muy perdidos, además, o sea, fatal, y cuando llegué a esta división gané 2 partidos y creo que ahora perdí 5 seguidos y empate 1, si no me equivoco, los 5 seguidos que perdí son para enmarcar, o sea, son brutales, no me están saliendo mucho las cosas, de todos modos, ya lo digo, quiero decir, no voy a empezar a poner disculpas en plan, no, es que no juego, no sé qué, no, a ver, las cosas como son, yo tampoco estoy jugando muy bien. Ahora, fuera de eso, es digno de ver los goles que me han metido, amigos, os lo puede cerciar el B96, por supuesto, que suele ver mis partidos cuando no estoy grabando, suele ver mis partidos, porque estamos hablando por Skype y se los tengo en compartir pantalla, le voy comentando, madre mía, mira esto, y os puedo decir que en los 5 partidos que perdí, además, perdí, pues, uno de ellos no, que lo perdí de un gol, 3-2 o algo así, pero perdí 4-0, perdí 5-0, perdí 5-1 y perdí, no sé, el otro no me acuerdo, si 3-0 igual. Bueno, pues de los últimos 20 goles que he recibido, os puedo decir que en 14, por lo menos, hay un montón de rechaces y unos 13 son de cabeza, por lo tanto, hay unos cuantos goles que son mezcla de rechaces y cabeza, pero no cabeza en plan, está el delantero solo, se la cuelgo para que remate, no, centro por centrar y está Matié para despejar, salta y remata Messi. Literalmente, un chaval llegó a rematarme tres veces de cabeza con Messi, metiéndome así, no sé si un gol o dos con él, y provocando también una jugada de rechaces en uno de ellos, por lo menos. ¿Qué forma de pegarles esa, tío? Es que flipo, es que no veis, no veis lo que os digo, es que eso ya, os parece normal. Es que era el primer gol, amigos, y me acaban de dar por el culo, de una manera muy intensa. Ah, bueno, es para él, le dio Alves, Chachi, genial. Bien. Vamos. Magnífica. No va a llegar, va a llegar el portero, pero estaba muy bien intentado. Nada, nada. Uf, le di más a la banda, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque llego, claro. Uf, era, tenía que haberle dado para el del medio, le di para el de la banda. Error mío. Vamos. Muy bien, Modric. Uf, quise intentar un pase ahí complicado. Vamos, Di María. Lamiendo el palo, tío, se acaba de ir ese tiro. Bueno, venga, venga, vamos. Vamos que se puede. Recupera a José, muy bien, la dejamos atrás. Bien, tocamos rápido buscando el cambio de banda. ¡Ay, Dios! Faltó ahí alguien acompañando un poquito más la jugada. Muy bien, se la vi fácil con David Luiz. Muy bien, Di María. Muy bien, Modric, espectacular el pase. No va a llegar. ¡Hala, hala, hala! ¿No veis? Es que hasta ahí mi jugador pues coge y lo salta. Si es... Si es al revés, es que estoy seguro que me mete gol. Nah. Nah. No veis lo que os digo. ¿Por qué me lo coge así de lento? Si voy corriendo, tío, ¿por qué se para ahí de repente? ¡Qué tiro de mierda es ese, tío! No llega a las tres barras. Que lo acabo de ver ahí a la izquierda. Se ha quedado a puntito de llegar, pero no ha llegado. Y pega ese tiro Carlos Vela. Por favor. ¡Vale, hombre! ¡Aleluya! ¡Primer gol! ¡Joder! ¡Cago en la hostia! ¡Vamos! Por cierto, la camiseta es la camiseta naranja de este año del Madrid. La camiseta de Butanero. Llevo el 20 de Gesey a la espalda, si no me equivoco. Sí. El 20 de Gesey con la letra esta rara que pusieron este año. Ojo que en esas cosas muchas veces me la cagan. Que los porteros tienen unos problemas. ¿Con ese saque? Pues nada, que no puedo pasar si no quiere él. Casi Vela. Muy bien, Carlos Vela. ¡Joder, Benzema! ¿Dónde vas? Bien, Di María. Muy bien, Di María, de nuevo. Muy bien. Llegó para Di María. Este para Dani Alves. Y nada. Y le doy al L1 para que este tire el desmarque, pero no le sale de la polla. Buen pase, buen pase. Corto para que se la lleve. Al segundo palo. ¡Uh! ¡Qué bien, Ramos! ¡Qué bien, Ramos! ¡Espectacular! ¡Venga, joder! Nada, ahí va el gol. Bien, Zech. Venga, saca ahí. Preciso. Que por cierto, la decisión de fichar a David Luiz viene de que quería cambiar de portero. Que nadie se piense que haya fichado a David Luiz porque no estuviera contento con mi defensa o algo. Que bueno, también es lo que más me gustaría mejorar de mi equipo, ¿no? Pero los jugadores que podrían mejorarla son excesivamente caros. Pero hablando con el L26, con Rubén, que él está bastante atento al rollo de... Pues es mucho más atento que yo para el rollo de alineaciones y tal. Me dijo, oye, porque si quieres a Zech... Porque le dije que lo quería. ¡Uf! Nada. Me dijo, lo que puedes hacer es fichar a David Luiz también, que al ser del mismo equipo le va a dar bastante química. Y si pones a, pues lo que visteis, a Diego en esa banda, te conserva... O sea, se te va a mezclar bien todas las químicas, tal. Para hacer, pues, un equipo híbrido, ¿no? En vez de el Liga WBA. Y efectivamente, fichando a David Luiz y a Zech, puedo tener un portero de verdad y no Courtois. Que Courtois, en la vida real, es ahora mismo quizás mi portero favorito. Pero en el FIFA, a mí no me gusta. No me rinde bien. O al menos es la sensación que me da. Y yo soy de los que dicen que es mucho más importante la sensación que te da un jugador... ...que lo que realmente pueda ser. No... Quise parar, quise medio pisarla. Qué bien, Diego. ¿Vamos? Nada. La tuve. Bueno. Vamos ahí, eso es. Ramos. Ahí, pelotazo y venga. A la mierda, no queremos esa pelota. Es una pelota complicada. Y no queremos problemas. Magnífico. Para, Lloris. No vi, no vi puterío claro y me la tuve que jugar y tirar. Vamos a ver, porque tenemos ahí a Modric libre en la central. O sea, en la... Bueno, pues no. Pues es Diego el que se me pone. Nada. De nuevo lleno un poquito de más la barra. Y es la diferencia entre meter gol y no meterlo, tío. Me cago en mi puta vida. Podría ir 3-0 este partido. Vamos. ¡Ay, ay, ay! No, no, no te muevas, ¿eh? Vale, bien. No, hombre. Menos mal. Que me dio tiempo a llevarlo para atrás de nuevo. ¡Magnífico! Vaya pase para Carlos Vela. ¡Vamos! No, y me la quita de dentro. No va a llegar. Una pena. ¡Magnífico! ¡Nada! No se la pude ver más clara, ¿eh? Pero no valía de nada. Y el 4 ahí... Menos mal que es fuera de juego. Tío, pero ¿qué coño hace, tío? Mira, es que se queda mirando como le... Mira el pase por al lado. Mira, mira, mira. Es que va hacia él y se queda quieto, el hijo de puta. Mira que me indignan esas cosas. ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Tío! ¡No meto una! ¿Qué hago en la hostia bendita? ¡Joder! Recuperamos de cabeza, pero nada. Se la lleva. Recupero, no. ¡Falta mía! ¡Impresionante! El balón estaba ya poco más que en mis pies, pero la falta es mía. Nada, por supuesto que llega. Atento que es que, aun de una jugada que pudo haber sido jugada de peligro mía, acaban jugada de peligro de él. ¿Qué coño haces, tonto de la polla? ¡Buenísima! Estoy, no sé si lo habéis visto, pero estoy a punto de coger el balón dentro del área. ¡Y pitas esta falta! ¡Chapó, eh! ¡Tu ley de la ventaja, vamos! Nada. Bueno, qué bien me vino, por lo menos un córner. Porque vaya mierda de balón puse. Quería hacer un cambio al que ha estado en la banda, pero lo hice fatal. Bueno, está ahí David Luiz, vamos a ver si hay suerte. Nada. No, es que no me cambia de jugador, vamos, ni queriendo. ¡Increíble! Qué bien me la hizo. Pero es que es increíble, ¿eh? Es increíble, tío. Es que esta jugada no tenía ni que existir. Por favor, tío, el balón viene. Pásalo, hombre. Y ya no sabe lo que quiero ver, además. Es acojonante. Es acojonante. Y lo deja. Bueno, es que no sé si yo antes se lo dejé o no. No tengo ni puta idea. Bueno, el regato lo hizo bien, el tiro lo hizo bien. Bueno, las cosas como son. Lo puede dejar, no pasa nada. ¿De cuánto podía ir ganando, tío? Y tengo que ir 1-1. Un gol para cada equipo en el marcador. Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque. Hoy está creando peligro. ¡Joder, y la para! ¡Puto llorís de mierda! Bueno, lo peor de todo es que cuando estaba entrando recto hacia el área, le di a hacer la ruleta y no me la hizo. Mierda, ¿y qué hice? Le di a reanudar. Me cago en mi puta vida. ¡Ah, de mierda! Joder, encima que le doy al pause. Le doy al tomar por culo. Al final es él el que se pone a hacer cambios. ¡Ay! Pues nada. Bueno, pues lo siento, amigo, pero le voy a volver a dar al pause. Porque si tan es un normal que lo había quitado, quería hacer cambios. Vamos a quitar, ahora que ya no importa la química, a este por Muñahín. Meteré, pues, a Alexis Sánchez, al menos que corra un poco a alguien. Me haría hasta bastante, bastante cansado. Vamos a ver si Alexis Sánchez lo hace bien. Y no sé. Lleva ni dos santos, quizás, no hay que haría, pero... ¿Qué es tan bien jugando en el centro del campo, si no me gusta? Ah, lo acabo de meter, lo puedo meter. Es que... Es mi BD y siempre que veía esa posición pienso que es el de la banda, pero bueno. Yo lo veo mucho más tranquilo y mucho más concentrado en el partido de la banda, Muñahín. Espectacular el tiro, ¿eh? Va. ¡Oh! 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 Vamos. Nada. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Modric! ¡Vamos, Modric! ¡Joder! ¡Modricazo, chavales! ¡Modricazo! ¿Quién está lesionado? Muñahín. Se acaba de entrar. Bueno, voy a poner a Carlos Vela en el medio del campo. Muchos me diréis que estoy tarado por hacer eso, pero no me importa. Y voy a quitar a Karim Benzema. Voy a dejar a Gesé, aunque no sea su posición ahí. Bueno, por lo tanto, voy a volver a Vela en la media punta. Vale, no, ya sé, ya sé. Perfecto ahora. Ahora va a ser perfecto. Centro del campo, Johnny dos santos con Modric. En la media punta va a estar... Bueno, arriba tal. En la media punta, Muñahín. Muñahín en la media punta, clave. Banda izquierda, Gesé. Y arriba, Vela. En la derecha, Alexis Sánchez. Bien. Es un poco raro, pero es que es lo que... Lo que puedo, digamos. Bueno. Me di de puta madre, vamos. Y no. Da igual. No se me ponía nadie y me mata. Las coberturas que hacen en estos saques me matan. Vamos, David Luiz. Ahí. Un poquito antes. Es que... Pues nada, es que... Es que si me lo da cuando le mando, tío. No es tan fuera del juego. Si me lo da cuando le sale de la polla, pues ya no sé en qué está. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Si no ganamos todo... ¡Ah! Partido de extendía, tío. Sí, señor. Carlitos Vela por toda la escuadra. ¡Vamos, coño! Venga, joder. Salvando los muebles. Tenemos la próxima temporada para ascender. No importa. Muy bien, Modric. Muy bien, David Luiz. Muy bien, Giovanni Dos Santos. ¡Uf! Casi lo logra también Alexis Sánchez. Muy bien, Daniel. Ahí a punto de cagármela de David Luiz. Vamos, Muñeim. Perfecto. Perfecto para Alexis Sánchez. Vamos, entra por el segundo palo. No, hombre, ponme... No, hombre, ponme... Pero ponme al del segundo palo. Qué suerte, qué suerte. Muy bien, Modric. Casi. Muy bien. Uf. Y me cambia. ¿Habéis visto? Es que... ¿Por qué me he cambiado de jugador? Que ha pitado. Habrá pitado falta. Que me habrán hecho falta o algo, ¿no? Luis Suárez. ¡Aquí hagas hemos ruido! Bueno, el caso que es que tengo un jugador, tío. Estoy intentando tapar eso. Y mientras voy hacia él, centra. Y me cambia de jugador. Yo no entiendo. ¿Por qué si pongo que no me cambie de jugador, me sigue cambiando de jugador? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! Conservo la categoría. Por lo menos no descender de la división de plata, amigos. ¡Qué duro se me estaba haciendo esto! ¡Joder, tío! Un partido de estos que puedes ganar fácil. Que podía ir en la primera parte 3-0. Si se hubiera acertado todos los tiros y todo el asunto, tío. Y que me tenga que ver en esta situación. Carlitos Vela con un 9. Doblete. Asistencia de Gesey. Vol de Modric. Solo doy una asistencia en este partido. Los otros dos no tienen nada. 15 tiros 9 a puerta. Él 3 tiros 1 a puerta, tío. Y 3-1. Es que si fuera tan efectivo como él, habría sido 9-1. Y 55% de posesión. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues nada. Logramos mantenernos en esta división, amigos. Espero que os haya gustado el gameplay. Que lo habéis pasado bien conmigo. Nada más que decir, como siempre, que estuvo el pollo. Yo voy a hacer para todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!